El central español Sergio Ramos y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para la renovación del capitán blanco hasta la temporada 2020 en un contrato por el que cobraría una cifra de 10 millones de euros por temporada y que se hará oficial en el estadio Santiago Bernabéu este lunes en un acto presidido por Florentino Pérez, según ha informado la cadena COPE. De esta forma se cierra uno de los culebrones del verano en la Casa Blanca. El de Cama seguirá en el equipo madridista tras las especulaciones que apuntaban a una posible salida del 4 blanco durante el mercado estival debido al supuesto interés que había mostrado el Manchester United en su contratación. Tras la marcha de Iker Casillas al Oporto, el Real Madrid se asegura la continuidad de su primer capitán y de uno de sus grandes pilares en el equipo desde su llegada procedente del Sevilla en la temporada 2005-2006. Según las informaciones, el hermano y representante del futbolista René Ramos ha estado reunido este miércoles con el presidente Florentino Pérez y el director general del club, José Ángel Sánchez, para concluir las negociaciones. Con este nuevo contrato, el 4 blanco seguirá defendiendo los colores del club de Chamartín durante cinco temporadas más hasta un año 2020 en el que cumplirá 34 años. ¡Gracias!